A vísperas del día de San Pedro y San Pablo, el puerto del distrito de Chancay recibió la visita de la imagen y seguidores de San Pedro de las Salinas, que iniciaron las celebraciones con la Santa Misa en la Capilla del Puerto. La comisión encargada de esta venerada imagen paseó por Marítimo, luego por las Canarias, hasta dirigirse con dirección al muelle pesquero del distrito portuario. La comisión encargada proceden de ex pescadores que residen en las Salinas y muestran su fe al patrón de la pesca. Cinco años seguido con la imagen y más antes también ya lo hacíamos así nomás, pero de ahí adquirimos la imagen en San Pedro y los celebramos en las Salinas. Ahí era. Entonces ya de que ya, ya pues sí que mi esposo ya no trabaja en la pesca, se lo hemos cedido a mi hijo Javier que ahora que ya está encargado. A nosotros, bueno, como Capitán Hernán fundó esta fiesta y bueno, ya nosotros seguimos la tradición, pues ya él se retiró la pesca, le dejó a Javier como Capitán del barco y a nosotros seguimos la tradición de la fiesta. Y dime, ¿de qué consta las fiestas? ¿Qué es lo que realizan? A nosotros realizamos una fiesta así con toda la tripulación de la embarcación, trabajamos para Austral y reunimos a toda la familia por este día, pues 28. ¿Cómo queda su fiesta? A ver, comida, gazajo, misa. Venimos de la misa, una misa, comida, de ahí ya su baile y todo para que se divierta toda la gente de la embarcación. ¿Qué le diría usted a toda la población de Chancay que, bueno, acude decenas y centenares de personas a esta fiesta? Ah, no, pues que lleven el ejemplo, ¿no? Así de homenajear a nuestro San Pedro, que como del puerto que somos. Llegando al muelle, uno de los encargados bajó a una de las chalanas con preye inspección de la Capitanía del puerto para llevar un arreglo floral en memoria de los pescadores caídos. Este año se presentó con bandera roja. A pesar de ello, la ofrenda llegó, pero lo diferente fue que no hubo paseo de chalanas. ¿Qué impresiones tiene usted sobre este San? Bueno, tenía no fe porque tanto como mi esposo y yo también hemos trabajado, yo he trabajado un tiempo en la pesca y, o sea, cae en el muelle, ¿no? Y siempre ya era como nuestro patrón de ambos y más de ellos, pues, sí. ¿Qué le diría usted a su hijo y a las otras personas para la fiesta de este año? Bueno, que les deseo mucha felicidad y, por lo que estoy viendo, están celebrando lo bonito y ponen todo su esmero y, entre todos, todos, ahora es todos, este, sea las esposas, todos están, este, para que salga bonito, sí. Ok, señora, muchísimas gracias. Ya, señorita, gracias. Muy cerca acompañaron el alcalde y otros vecinos de la zona. Muy cerca acompañaron el alcalde y otros vecinos de la zona.